Es verdad. En fin, señores, ponemos ya punto y final a este día que hemos compartido con todos los andaluces. Los que están aquí en Andalucía y los que estáis lejos de vuestra tierra o simplemente os sentís andaluces de corazón. A ver, esperamos que se hayan disfrutado, por supuesto, mucho de este programa especial. Y esperamos también que todavía tengan ganas de un poquito más porque, Eva, nos queda la guinda final, la guinda del pastel. Miedo me da, miedo me da. Venid todos al escenario, chicos. Venga, que nos estamos esperando, que vamos a despedirse a la gala como se merece, cantando por lo mejor que saben. Porque nosotros no sabemos, pero ellos saben muy bien cantar. Así que, andaluces, muchísimas felicidades a todos y hasta el próximo sábado. A ser felices o por lo menos intentarlo. ¡Vámonos, maestro! ¡Venga! 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 Cantao, peri, tierra y libertad, sea por dar un día libre España y la humanidad. Cantao, entonces queremos, volver a hacer lo que fuimos, desde el luz de a los hombres, alma de hombres le dimos. Cantao, peri, tierra y libertad, sea por dar un día libre España y la humanidad. Cantao, peri, tierra y libertad, sea por dar un día libre España y la humanidad. ¡Gracias!